Ya no sé qué hacer Tu amor no pude yo tener Me duele tanto el alma He perdido la batalla No pude motivar tu corazón Hoy muy triste partiré Sé que no te olvidaré Sin tu amor mi vida es nada Y yo quería que me amaras Contra ese recuerdo de otro amor Luché pero fallé Mi gran amor Lo juro yo Muy dentro de mi corazón Música 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 Hoy muy triste partiré Sé que no te olvidaré Sin tu amor mi vida es nada Y yo quería que no te olvidaré Y yo quería que me amaras Contra ese recuerdo de otro amor Luché 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 Pero fallé Mi gran amor Te voy a querer Lo juro yo Te llevaré Muy dentro de mi Corazón Mi gran amor Te voy a querer Te voy a querer Mi gran amor Lo juro yo Te llevaré Muy dentro de mi Corazón Corazón Corazón